El tema se llama Estudios. El tema se llama Estudios. Estudios en las calles, nadie lo puede parar. Ellos no lo comprenden, pero lo van a comprender. La juventud separada es más fácil de vencer. Estamos en contra de ellos, como ellos de nosotros le dan. Todos los airitos de Argentina los vamos a aplastar. Juventud, estás cansada, tienes violencia y acción. Juventud, estás podrida, le da siempre la razón. Oh, 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 inturdios en las calles. Oh, 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 nadie lo puede parar. Oh, 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 inturdios en las calles. Oh, 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 nadie lo puede parar. Ellos no lo comprenden, son tan distintos a nosotros Violencia y acción, esta es nuestra respuesta Oh, 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 de turbios en las calles Oh, 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 nadie lo puede parar Oh, 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 de turbios en las calles Oh, 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 nadie lo puede parar Oh, 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 de turbios en las calles Oh, 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 nadie lo puede parar Nadie lo puede parar Nadie lo puede parar